¿Qué es la economía de los ángeles? Donde quiera que me vaya, sale lo mismo. La economía está muy dura, está muy difícil ya. Como Ana, hay miles de vendedores ambulantes en la ciudad de Los Ángeles que mantienen a sus familias, pese a las dificultades que enfrentan, como la crisis económica y el acoso de las autoridades, ya que la venta de comida en las calles es ilegal. Estás cuidándote como si fueras un delincuente para todos lados, viendo a ver a qué horas te puede llegar la policía, a ver a qué horas puede venir el camión de salubridad y te pueden quitar tus cosas. Y es por eso que vendedores ambulantes unieron esfuerzos con organizaciones comunitarias para poder obtener un permiso de la ciudad que les permita trabajar sin temor de ser multados o les quiten su mercancía. A mí me han quitado mi puesto, me ha quitado salubridad. Ahorita no, ya tiene como unos dos años que me quitaron el último carrito. Durante una reunión comunitaria, vendedores tuvieron la oportunidad de exponer los problemas que enfrentan en la calle. Para así crear una ley, como la que ya existe en otras ciudades de la nación, que les permita trabajar. No hay oportunidades para ellos y de lo que escuchamos de los vendedores ambulantes es lo único que quieren las personas, una oportunidad para poder mantener a sus familias. Esos vendedores ambulantes ya dieron el primer paso al organizarse. Ahora esperan que concejales también le brinden su apoyo para así ganarse la vida honradamente. Desde Highland Park, Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!